Se me ha perdido el corazón, si quien lo tiene por favor, que no le vuelva, yo lo tendría a mí, por la puerta de su amor, que estaba abierta, se fue volando de persona e ilusión, me sentí miedo a tener la razón, este vacío que hay en mí, hace que se ve la soledad, y siento que me estoy muriendo, si me ha perdido un corazón, beso por ti lo gritar, con los fantasos del amor, todo lo vi sin esperanza, era feliz, un poquito más, como poder sobrevivir, si su calor no se vivía, un poquito más guitarra acá, palmas, si me ha perdido un corazón, beso por ti lo gritar, si me ha perdido un corazón, beso por ti lo gritar, todo lo vi sin esperanza, era feliz, un poquito más, como poder sobrevivir, si su calor no se vivía, me ha perdido un corazón, si quien lo tiene por favor, que no le vuelva, yo lo tendría junto a mí, pero la puerta de su amor, no estaba abierta, ¡Gracias!